Te amo Señor por sobre todas las cosas, porque tú a mí me amaste primero Y diste tu vida por salvar a la humanidad Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Y todo aquel que en el cree tenga vida eterna La paga mi pecado es muerte, mandada diva de Dios el vida eterna en Cristo Jesús Porque por gracia nos salvo, no por nuestras buenas obras No por amor, por compasión La paga mi pecado es muerte, mandada diva de Dios el vida eterna en Cristo Jesús Porque por gracia nos salvo, no por nuestras buenas obras No por amor, por compasión Música Hoy puedes venir a los pies de Jesús y Él a ti te dará libertad Si crees en Él, tu vida transformará El gran amor que Dios te ofrece te libera del pecado y de la muerte Y ya no hay condenación para ti La paga mi pecado es muerte, mandada diva de Dios el vida eterna en Cristo Jesús Porque por gracia nos salvo, no por nuestras buenas obras Porque por gracia nos salvo, no por nuestras buenas obras Por amor, por compasión Por amor, por compasión La puerta está abierta La trompeta sonará El día está próximo Cristo ha de venir Hoy es tiempo de venir Hoy es tiempo de aceptar a Cristo Es hora de aceptar a Cristo Es hora de recapacitar Hora de pensar en qué lugar estás ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo Hoy es tiempo de venir Hoy es tiempo de aceptar a Cristo Es hora de recapacitar Hora de pensar en qué lugar estás ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo ¿Cómo vives? ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Reconoce tu error Reconoce tu error En el pecado te estás huyendo ¡Un pecado te estás huyendo! Reconoce tu error Reconoce tu error En el pecado te está huyendo ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál haces el rumbo? Antes que te conozcí Si no, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Más ahora Soy Un hijo del rey Un hijo del rey Un hijo del rey Soy Soy un hijo del rey Un hijo del rey ¿Cuál ave que viaja sin rumbo? ¿Cuál ave sin rumbo? Antes que te conocí, sino que sería de mí ¿Qué sería de mí? Más ahora soy un hijo del rey Un hijo del rey, un hijo del rey Soy, soy un hijo del rey Más ahora soy un hijo del rey Un hijo del rey, un hijo del rey Soy, soy un hijo del rey Cuando todo parece imposible Cuando todo es oscuridad Cuando el gusto se ve truncado Por algún pesar Siempre en tu bendita palabra Una respuesta encuentro yo Vida y restauración En ella me impartes tú Consuelo en mi aflicción Me encuentro allí Palabras de aliento Y motivación Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque contigo estaré Clámame Clámame Y yo te responderé A tu lado voy a estar Mi presencia contigo irá Perseveré hasta el fin Y mi gloria tú verás Cuando todo parece imposible Cuando todo parece imposible Cuando todo es oscuridad Cuando el gozo se ve truncado Por algún pesar Siempre en tu bendita palabra Una respuesta encuentro yo Vida y restauración En ella me impartes tú Suelo en mi aflicción Encuentro allí Palabras de aliento Y motivación Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque contigo estaré Clámame Y yo te responderé A tu lado voy a estar Mi presencia contigo irá Perseveré hasta el fin Y mi gloria tú verás Música 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 Gobernaba una mujer Y buscaba los asuntos En el pueblo de Israel A la sombra de una palma Música Porque no tenía un palacio Música En un sitio conocido Música 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 Deborá llamó a Barak Y le dijo ve a la guerra Que Dios te ayudará Música Si yo voy no te conviene No será tuya la gloria Porque en manos de mujer Porque en manos de mujer La victoria llegará Mujer de virtud ¿Quién le hallará? Música Lo que vale Sobrepasan A las piedras preciosas Música Los encantos siempre son ciertos Música La belleza solo es ilusión Música La mujer que teme a Jehová La mujer que teme a Jehová La mujer que teme a Jehová Ella será la vada Música 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 Impera la violencia Mucha maldad en esta tierra Parece que el amor Ya no existe La juventud está extraviada Hay muchos niños abandonados A precio de pecado A precio de pecado Y de placer Porque hemos dejado a Dios Y no volvemos Nuestro rostro hacia el Para servirle Porque hacemos duro nuestro corazón Música 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 Pasaría nuestros caminos Por celda nueva nos llevaría a él Impera la violencia Mucha maldad en esta tierra Parece que el amor ya no existe La juventud está extraviada Hay muchos niños abandonados A precio de pecado y de placer Porque hemos dejado a Dios y no volvemos Nuestro rostro hacia él Para servirle Porque hacemos duro nuestro corazón Corazón de piedra tenemos hoy Si miramos hacia él Él nos perdona Si guardamos un decreto sin su ley Enderezaría nuestros caminos Por celda nueva nos llevaría a él Música Como un padre lleno de amor Has extendido tu mano hacia mí Sin importar mi condición Ni mi manera de vivir Tú has llenado todo mi corazón Me has mostrado de tu amor Nadie jamás me ayudó En mi dolor Solo clamé en mi interior Necesitado estaba yo Pronto tú me diste salvación En tu camino En tu camino quiero estar Bajo tu abrigo habitar Voz de tu presencia Sin mirar atrás En tu camino quiero estar Bajo tu abrigo habitar Voz de tu presencia Sin mirar atrás Sin mirar atrás Música Tú también puedes Tú también puedes hoy Al venir Él llevará tus cargas Y tu sufrim Bajo sus alas te cubrirá Todo temor de ti se irá Grande gozo Cristo te dará En tu camino quiero estar Bajo tu abrigo habitar Voz de tu presencia Sin mirar atrás En tu camino quiero estar Bajo tu abrigo habitar Voz de tu presencia Sin mirar atrás Voz de tu presencia Voz de tu presencia Señor yo vengo a ti Postrado ante tus pies No tengo que ofrecer Pues todo tuyo es Señor mi alma está Muy llena de tu amor Muy llena de tu paz Señor tú eres mi amor Por eso mi Señor Yo te adoro a ti Por eso mi Señor Yo te exalto a ti Porque tú me perdonaste Porque tú me perdonaste Tú me salvaste Mi Señor Porque tú me perdonaste Tú me salvaste Mi Señor Por eso mi Señor Yo te adoro a ti Por eso mi Señor Yo te exalto a ti Señor yo vengo a ti Postrado ante tus pies No tengo que ofrecer No tengo que ofrecer Pues todo tuyo es Señor mi alma está Tú llena de tu amor Tú llena de tu paz Señor tú eres mi amor Por eso mi Señor, yo te adoro a ti Por eso mi Señor, yo te exalto a ti Porque tú me perdonaste, tú me salvaste, mi Señor Porque tú me perdonaste, tú me salvaste, mi Señor Por eso mi Señor, yo te adoro a ti Por eso mi Señor, yo te exalto a ti Por eso mi Señor, yo te adoro a ti La esperanza de mi vida, fundada está en Jehová Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación Porque habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy Estoy parado firme sobre la roca, la roca que es Cristo Jesús Porque habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy Estoy parado firme sobre la roca, la roca que es Cristo Jesús Porque la gracia de Dios Y el amor que es en Cristo Jesús Su palabra fiel nos ha salvado Misericordia nos mostró Y por tanto al Rey de los Reyes Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos Por los siglos de los siglos Por tanto al Rey de los Reyes Al único y sabio Dios Sea honor y gloria por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Música 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 Puedo agradecerte todo mi Señor Todo lo que has dado a mi corazón Música 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 Cuando me ha necesitado estalló Tú llegaste a mi vida No le vas dándole calma Por eso te alabo y bendigo tu nombre Yo no sé qué haría sin ti Mi vida no sería feliz Eres un gran camino Tengo un hombre nuevo Me diste victoria en la batalla Me diste alegría en la tristeza Me diste consuelo en el dolor Por siempre te alabaré Jesús Me cubriste con tu sangre Tu vida diste por mí Te busqué, te encontré Y nunca te dejaré Música Cuando más necesitado estaba yo Tú llegaste a mi vida Dándole paz, dándole calma Por eso te alabo y bendigo tu nombre Yo no sé qué haría sin ti Mi vida no sería feliz Eres un gran camino Y tengo un hombre nuevo Me diste victoria en la batalla Me diste alegría en la tristeza Me diste consuelo en el dolor Y por siempre te alabaré Jesús Jesús Me cubriste con tu sangre Tu vida diste por mí Te busqué, te encontré Y nunca te dejaré Me cubriste con tu sangre Tu vida diste por mí Tu vida diste por mí Te busqué, te encontré Y nunca te dejaré